Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos reunidos en la mesa, es Cristo quien va a servir, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos reunidos en la mesa, es Cristo quien va a servir, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Mi alma volará, mi alma volará, al sol de las trompetas mi alma volará. Mi alma volará, mi alma volará, mi alma volará, al sol de las trompetas mi alma volará. Jesús viene en las nubes, la silencio a levantar, el que no se prepare, aquí se quedará. La gloria de Jehová cayó en la gloria de Jehová cayó en el Sinaí, ya que el monte temblaba, porque Dios estaba ahí. La gloria de Jehová cayó en la gloria de Jehová cayó en la gloria de Jehová cayó en el Sinaí, ya que el monte temblaba, porque Dios estaba ahí. Y Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, ya que el monte temblaba, porque Dios estaba ahí. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama, con su tierno amor. Que me ama, que me ama, su nombre es Jesús. Este es el Cristo que yo predico, y no me canso de predicar. Sánalos de fe, morre, tendrá los demonios, y laima también pesa. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Esta obra no va a parar, esta obra no va a parar, esta obra no va a parar, porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, 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 los mares salen, salen, y los creyentes salaban al Señor. Bienvenido a la iglesia que te llama, es la iglesia de Cristo Jesús. Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, 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 y mi hermano será. Mis pecados son borrados ya Mis pecados son borrados ya Mi escuela se publicó en la más profunda mar Mis pecados son borrados ya Nos vamos a gozar y nos vamos a gozar A las bodas del cueldero nos vamos a gozar Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar A las bodas del cueldero nos vamos a gozar Y luego nos diremos a la patria celestial A vivir con Jesucristo por la eternidad Y luego nos diremos a la patria celestial A vivir con Jesucristo por la eternidad Gloria a Dios, aleluya ¿Cuántos años?